¿Qué culpa tengo de quererte María? De que tú seas el amor de mis amores ¿Qué culpa tengo de quererte María? ¿Qué culpa tengo de que yo te adore? De que mis ojos te hayan visto María De que por ti mi corazón siga latiendo De que tú seas el amor de mi vida De que te quiera tanto como yo te quiero María, María, si no me quieres no me importa María, yo con quererte simplemente me conformo Y aunque no quieras que te quiere de quererte Porque nací para adorarte y te adoro Y arriba Juárez María de todas las Marías De que mis ojos te hayan visto María María, de que por ti mi corazón siga latiendo De que tú seas el amor de mi vida De que te quiera tanto como yo te quiero María, María, si no me quieres no me importa María, yo con quererte simplemente me conformo María, 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 si no me quieres no me importa María, María, yo con quererte simplemente me conformo Y aunque no quieras que te quiere de quererte María, 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 si no me quieres no me importa María, 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 si no me quieres no me importa María, María, yo con quererte simplemente me conformo Y aunque no quieras que te quiere de quererte Porque nací para adorarte y te adoro María, 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 si no me quieres no me importa María, María, yo con quererte simplemente me conformo